Si sucedieran cataclismos en la Tierra cada cinco minutos, las condiciones de vida en nuestro planeta serían casi las mismas de hace 4.500 millones de años. En ese entonces, los mares y océanos hervían, los rayos caían por todas partes, las placas tectónicas cambiaban de forma, la lava fluía de los volcanes y lo que es peor, no había internet. La Tierra parecía un vasto caldero hirviendo, donde se estaba creando vida gradualmente. Si vuelve a hervir, este caldero podría destruir casi toda la vida en el planeta. Cataclismos consecutivos, no estaría de más suponerlo. Imaginemos, ¿de acuerdo? ¡Buenos días! Te despiertas en un pequeño búnker subterráneo. El sensor sísmico indica que un terremoto de 7 grados comenzará en unos minutos. Empacas una enorme mochila impermeable y subes las escaleras. El búnker subterráneo está protegido de la actividad sísmica. Se mueve con el suelo, por lo que estás a salvo aquí. Pero debes abandonar el refugio porque los suministros se acaban. Además, ayer captaste una señal de radio que decía que todos los supervivientes se dirigieran al sur de inmediato. Las coordenadas que dieron no están lejos de tu ubicación. Sin embargo, hay que darse prisa antes de que el paisaje vuelva a cambiar. Abres la escotilla y te encuentras en medio del desierto. El sol es casi invisible más allá del cielo gris. El suelo tiembla, pero no tienes miedo. No hay casas ni edificios, nada que te caiga encima. Mantienes el equilibrio a la perfección y el terremoto no te derriba. Es como saltar en un trampolín. El único peligro son los profundos abismos en el suelo, pero puedes saltarlos fácilmente. Después de un calentamiento matutino tan extremo, decides desayunar. Sacas una lata de tu mochila. Tienes unos minutos antes del próximo desastre. Así que comes y recuerdas cuando tu bisabuelo te dijo cómo empezó todo. Antes de todo esto, el planeta estaba dividido en territorios llamados países. Millones de personas vivían aquí y luego sucedió algo terrible. Las placas tectónicas comenzaron a moverse y la temperatura del aire y la presión atmosférica comenzaron a cambiar rápidamente. En un día, los terremotos destruyeron ciudades enteras y los tsunamis y las inundaciones arrasaron con las ruinas restantes. Las cenizas volcánicas bloquearon el paso de la luz solar. Los incendios forestales destruyeron casi toda la vegetación y las erupciones envenenaron el aire. Solo unas pocas personas lograron adaptarse a condiciones tan duras y tienes suerte de ser una de ellas. Cuando terminas tu desayuno, te distraes con otro temblor. Es hora de seguir adelante. Muchas personas viajan solas por el mundo, ya que lo consideran una forma de vida más segura. Algunas personas forman pequeñas comunas, pero nadie permanece en un lugar por mucho tiempo. Toda tu vida está en movimiento, pero no te asustas. Una de las principales reglas durante los desastres naturales es mantener la calma, por lo que todos los sobrevivientes tienen nervios de acero y un excelente entrenamiento físico. Corres unos kilómetros al sur y de repente hueles algo extraño. Te pones una máscara de gas. El terremoto ha creado una erupción límnica. El dióxido de carbono natural se libera del suelo a la superficie. Te sientes cómodo con una máscara antigás, pero no puedes correr rápido mientras la usas. Más adelante, puedes ver un bosque verde. Un lugar raro que no se vio afectado por los incendios. Te quitas la máscara antigás y te acercas a un árbol para refugiarte a la sombra del sol abrasador. Esta zona verde es rica en vegetación. Aquí crecen coloridas flores, fresas y muchas otras vallas. Pero estás preocupado. Una tierra tan fértil se debe sin duda a que está cerca de volcanes. Expulsan magma subterráneo rico en vitaminas y minerales, por lo que crece la vegetación. Puedes ver una alta montaña a lo lejos. Ese es el volcán. Vuelve a producirse un sacudón subterráneo y provoca una erupción. Recoges fresas y huyes de ese lugar lo más lejos posible. La lava brota del cráter del volcán y enciende el bosque. Sacas un scooter plegable con motor de tu mochila y te alejas de la montaña ardiente lo más rápido posible. El cielo está cubierto de ceniza volcánica, pero no por mucho tiempo. Un viento fuerte fluye, crece con cada segundo que pasa. Te das cuenta de que un huracán se mueve en tu dirección. Sacas una pala pequeña y picabas un hoyo en el suelo. El suelo está seco, pero tienes la fuerza suficiente para cavar un pequeño agujero en un par de minutos. Te metes en el refugio y te cubres con una carpa protectora. El huracán empuja la ceniza volcánica en diferentes direcciones y el aire vuelve a aclararse, pero el fuego no cesa. El viento se abre paso por el bosque. Sales del agujero y te vuelves a poner la máscara antigás. Hay mucho humo alrededor y hace un calor insoportable. Sabes que el huracán no podría aparecer sin ningún motivo. Los huracanes se forman cuando el aire cálido y húmedo chocan con la superficie del mar y se eleva hacia el cielo. Entonces hay agua cerca. Genial, porque tienes sed y quieres refrescarte. Un fuerte sonido estalla detrás de ti. Te das la vuelta. Una enorme ola se acerca al fuego. Sin pánico, sacas el chaleco salvavidas de la mochila. Te quitas la máscara de gas y te pones una máscara de buceo y aletas. La ola te hace volar, pero no te ahogas. A lo largo de los años de supervivencia has aprendido a nadar muy bien. Te agarras a un árbol que pasa y esperas pacientemente a que la inundación sea reemplazada por otro desastre natural. Durante cinco minutos navegas bajo un cielo negro y tormentoso que brilla con relámpagos. A pesar de las olas, intentas remar hacia el sur. Hace bastante frío. Finalmente ves la orilla. Pero esto no es tierra, sino hielo. Cada minuto hace más frío. La temperatura desciende muy rápido bajo cero y aunque no hay nieve, el frío se hace insoportable. La escarcha aparece en el suelo. La hierba y los árboles y el hielo se forman en los cuerpos de agua a una velocidad increíble. La gente de todo el planeta, temblando, levanta los ojos al cielo y se queda boquiabierta con incredulidad. El sol se ha vuelto el doble de pequeño de lo que solía ser. Ahora parece una mota distante, por lo que ya no podrá calentar la tierra. Pero lo peor es que hay una enorme roca en llamas que viene directamente hacia los horrorizados espectadores desde el cielo. Y el impacto de esa cosa sin duda causará mucho daño. Bien, volvamos a nuestra realidad. La tierra está exactamente en el punto óptimo de nuestro sistema solar. No está ni demasiado cerca ni muy lejos del sol, lo que hace que la temperatura de nuestro planeta no solo sea tolerable, sino agradable. Los científicos a menudo llaman a Venus, el segundo planeta desde el sol, el gemelo malvado de nuestra tierra, porque es tan caliente e inhóspito que no es posible vivir en él. En su atmósfera hay espesas nubes que provocan lluvia de ácido, y los gases de efecto invernadero elevan la temperatura en la superficie hasta los valores insoportables. Pero incluso si Venus no tuviera eso, nada podría vivir ahí debido a su proximidad al sol. Si hubiera agua líquida en el lugar, se evaporaría demasiado rápido y no dejaría ninguna posibilidad de que se desarrollara vida. Por otro lado, Marte, que sigue en línea después de la Tierra, está demasiado lejos del sol, lo que lo hace frío y solitario. La temperatura en su superficie está por debajo del punto de congelación y nunca se calienta lo suficiente como para que el agua permanezca líquida por mucho tiempo. Eso sin mencionar la falta de atmósfera en el planeta rojo, el elemento que proporciona aire respirable a la Tierra. Entonces, si nuestro planeta se acercara o alejara del sol, su temperatura subiría o bajaría respectivamente. Unos cientos de kilómetros no harían mucha diferencia. De todos modos, el giro de la Tierra alrededor del sol es desigual y constantemente nos acercamos a nuestra estrella o nos alejamos un poco de ella. La distancia que cambiaría las cosas se mide en millones de kilómetros. Y sí, tal como les mostré al comienzo de este video, veríamos un sol mucho más pequeño de lo que vemos ahora si nos fuéramos tan lejos. Es posible que las temperaturas no bajen en el momento exacto del cambio, ya que aún quedaría algo de calor. Pero desde el invierno siguiente, nuestro planeta probablemente permanecería frío para siempre. Los océanos se cubrirían de hielo y el nivel general del mar descendería. Y en última instancia, el hielo reflejaría más calor del sol hacia la atmósfera y el espacio, lo que no permitiría que la superficie de nuestro planeta obtuviera el calor necesario. Y más hielo significa menos vapor de agua en la atmósfera. El vapor de agua también captura el calor creando nubes, por lo que cuanto más frío hace, menos lluvia hay. El frío y la falta de lluvia no permitirían que ninguna planta sobreviviera por mucho tiempo, por lo que las áreas de paisaje helado y árido crecerían rápidamente, dejando intactas solo las zonas a lo largo de las orillas de los ríos por un tiempo. Pero después, los ríos también dejarían de fluir porque se congelarían, o se secarían al perder sus fuentes, lagos y mares que, por supuesto, también se congelarían. Cualquier vida que habitara cerca de ellos desaparecería, las plantas primero y con ellas todo lo demás, ya que éstas producen alimento y aire respirable, y con eso la Tierra se convertiría en un páramo helado. En cuanto a la roca gigante en llamas que mencioné, era un asteroide que venía del espacio exterior debido a los cambios de la órbita de nuestro planeta. Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, actúa como un escudo natural para nosotros contra las rocas espaciales. Tiene una masa enorme y la mayoría de los asteroides que se acercan desde el espacio exterior quedan atrapados en su gravedad y caen en su superficie. No hay vida posible en Júpiter y su superficie es gaseosa, por lo que los asteroides tienden a desaparecer ahí sin dejar rastro. Aún así, algunos logran pasar Júpiter y ahí es donde entra en juego Marte. También contribuye a nuestra defensa al mantener en su lugar el cinturón de asteroides entre él y Júpiter. La masa combinada de los planetas crea un campo gravitatorio que no permite que los asteroides del cinturón vuelen en direcciones aleatorias, golpeando todo a su paso. Si Marte no estuviera entre nosotros y el cinturón, estaríamos acostumbrados a las lluvias de meteoritos casi más que a las de agua. Digamos que la Tierra ha reemplazado a Marte en su hábitat. Y ahora estamos a cientos de millones de kilómetros más lejos del Sol. La masa de la Tierra es más o menos similar a la de Marte, por lo que el cinturón de asteroides sigue en su lugar. Sin embargo, las temperaturas seguirán cayendo y la vida pronto se extinguirá. Pero si Marte se quedara donde está y la Tierra simplemente se acercara, sería una receta para el desastre. No hay posibilidad de que los planetas giren alrededor del Sol a la misma velocidad, porque su masa es desigual. En algún momento chocarían entre sí. Teniendo en cuenta su velocidad, ambos se romperían, quizá creando otro cinturón de asteroides en nuestro sistema solar. No sería más esperanzador para nosotros si la Tierra decidiera saltar más cerca del Sol. Aparte de que la estrella parece más una bola gigante y despiadada que arde en el cielo, su calor derretiría los glaciares de nuestro planeta, haciendo que el nivel del mar subiera abruptamente. El agua inundaría la mayor parte de los continentes y más superficies del planeta estarían cubiertas de ella, lo que significa una mayor absorción de calor. Esto provocaría un nuevo aumento de la temperatura. Además, esos grandes cuerpos de agua se evaporarían rapidísimo, liberando toneladas de vapor de agua y dióxido de carbono en la atmósfera. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que absorbe calor. Al igual que el vapor de agua, juntos atraparían más y más calor del Sol creando nubes espesas y turbulentas en el cielo, casi como en Venus, pero sin el ácido. Y este espeso manto de nubes también contribuiría a calentar la superficie de nuestro planeta. Al final, toda la Tierra se calentaría tanto que la vida en su superficie se volvería imposible para la mayoría. Solo las criaturas más resistentes podrían sobrevivir a las temperaturas tan altas. Por ejemplo, las que habitan en nuestros desiertos. A pesar de las lluvias, que no cesarían como en el escenario frío, las plantas aún tendrían dificultades para adaptarse a los nuevos y cálidos ambientes. Las que se encuentran en las regiones más frías del planeta serían las primeras en marchitarse y desaparecer. Pero luego las plantas de climas templados y finalmente tropicales también caerían. Y una vez más, la Tierra se convertiría en una bola de roca estéreo. Te despiertas una mañana y miras las noticias mientras tomas tu café. ¡Lo hicieron de nuevo, esos científicos! El presentador grita en la televisión. Hace unos días se publicó un informe de que la Luna se está alejando más de la órbita de la Tierra. Su distancia se extiende 5 centímetros por año. En los últimos 2.000 años se desplazó un total de 80 metros. Esta distancia no es demasiado desalentadora, pero la noticia ha hecho que la gente entra en pánico y se preocupe. Se reunieron alrededor del planeta para tratar de evitar que la Luna escape de la órbita de la Tierra. Aunque en realidad no la abandonará hasta dentro de mil millones de años. Pero todos estaban enfocados en los beneficios pasados de la Luna. Es obvio que la vida en la Tierra tal como la conocemos no habría evolucionado sin su existencia. La Luna controla las mareas y las moléculas en la atmósfera. Sin ella los humanos en particular no habrían evolucionado. Entonces con esta apreciación de la Luna los altos mandos ordenaron a los mejores científicos que encontraran una solución para acercar la Luna a la Tierra. Se construyó un motor propulsor gigante en el lado oscuro de la Luna. Se encendió y el impulso intentó empujarla hacia adelante, pero el poder de arranque no fue lo suficientemente fuerte como para empujar a la Luna. En cambio inclinó su eje, girándolo lentamente. A medida que el satélite giraba, los científicos se apresuraron a apagar el motor antes de que éste alcanzara su máxima potencia y se desviara de su curso. Los altos mandos no aceptaron esto y les ordenaron continuar con el objetivo. Los científicos insistieron en que las matemáticas no eran correctas y no sabían exactamente lo que podría ocurrir. Sus preocupaciones fueron ignoradas y observaron cómo aumentaba la potencia del motor. Los motores empujaron lentamente a la Luna, reduciendo la distancia. Pero como se empujó en el momento equivocado, el ángulo al que estaba dirigido el impulso traería complicaciones. El empuje y la gravedad de la Tierra aseguran que la Luna siguiera la órbita a una distancia reducida. Pero con la combinación del empuje inicial en un ángulo indirecto, la Luna se alejó de la Tierra, desplazándose rápidamente de su trayectoria, en un camino para abandonar la órbita por completo. Mientras terminas tu desayuno y apagas la televisión, sales a mirar la Luna. Se ve muy arriba, aparentemente bien. Seguramente el presentador estaba exagerando. Vas a trabajar. Los problemas de la Luna ahora son solo una ocurrencia. Incluso si fuera cierto, ¿cómo podría afectar tu día? La mañana se siente normal. Solo otro día en la oficina, como siempre. Durante la hora del almuerzo te diriges a la ciudad y notas en el camino que el viento se está levantando. Se vuelve más fuerte y más frío. Debe ser una tormenta que se aproxima. Rápidamente revisas la Luna. Parece más pequeña, aproximadamente la mitad del tamaño de lo que era esta mañana. Pero es mediodía, así que se supone que debe ser de ese tamaño, ¿no? Después de terminar tu comida en el restaurante, te vas y descubres que está más oscuro. El viento es mucho más fuerte que antes, pero no hay nubes de tormenta en el cielo. La gente en las calles apunta hacia el cielo sorprendida por algo, aparentemente un eclipse. Mientras la gente comienza a correr frenéticamente por las calles, miras hacia arriba y no puedes ver la Luna. Confundido, decides regresar a casa. Cuando llegas, enciendes la televisión. El presentador de noticias, que ahora está más serio que antes, explica que la Luna ha abandonado la órbita de la Tierra por completo y está volando hacia algún lugar del espacio. Esta pérdida significa que el ciclo diario ha cambiado. Ahora solo hay 6 a 12 horas de luz solar al día y más de mil días en un año. Solo tengo que trabajar la mitad, dices emocionado, levantando los brazos en el aire. La falta de la Luna crea un mundo completamente diferente. La atracción de la gravedad de la Luna es lo que mantiene a la Tierra en su lugar en un ángulo de 23,5 grados, asegurando los patrones climáticos y los días normales a los que estamos acostumbrados. Desconcertado por toda la información científica, sales a confirmar que no te están haciendo una broma. La semana laboral más corta parece demasiado buena para ser verdad. Cuando miras hacia el cielo, notas que las estrellas son más brillantes que nunca. Puedes ver claramente los contornos de los brazos de la Vía Láctea. Las estrellas son mucho más numerosas de lo que recuerdas, con Venus brillando mucho más que todas ellas. Sí, es una vista hermosa, pero no estás seguro de si valió la pena quitar la Luna por un cielo nocturno más claro. Nunca te ha interesado la astronomía, así que decides ir a la cama. Es una buena idea adaptarse al nuevo ciclo de día y noche. Pones tu alarma en dos horas. Eso debería ser suficiente. Te dices a ti mismo felizmente. Mañana es sábado, después de todo. Tienes que levantarte temprano para ir a surfear. Debes atrapar esas olas de marea alta. Te despiertas, juntas tus cosas y conduces a la playa. Las noticias en la radio explican algunas cuestiones sobre cómo la Tierra ahora está más indefensa ante los asteroides sin la Luna. Luego hablan sobre algunos problemas con las mareas. Algo sobre cómo la marea ahora es un tercio del tamaño que solía ser antes. No estás seguro de cómo esto podría afectar a las olas. Tal vez signifique que serán más grandes. Estacionas en la playa, tomas tu tabla y miras hacia dónde deberían estar las olas. Debería ser marea alta, pero el mar está mucho más lejos de lo normal. Te encoges de hombros ante el obstáculo de tener que caminar hacia el agua. Después de una caminata larga hacia las olas retorcidas, tu estado de ánimo cambia a medida que te acercas, mirando fijamente las diminutas olas. Molesto, vuelves a casa. Mientras conduces, escuchas las noticias y prestas más atención a la información proporcionada. En lugar de estaciones estructuradas, solo hay patrones climáticos erráticos. Los vientos son más rápidos y fuertes, lo que crea tormentas más poderosas y en algunos lugares solo hay condiciones de estancamiento. El ecuador ya no siempre es cálido. Los polos no están constantemente fríos. Las profundidades del agua se reducen. Las mareas solo se ajustan a la gravedad del sol. Se reducen a un tercio las profundidades anteriores. En todo el mundo, las mareas cambian de altitud, se encogen en los polos y la protuberancia de agua alrededor del ecuador cambia.